Quiero entender lo que sucede en mi interior Es una corriente que se me escapa de control Me arboriza y se me eriza toda la piel Será producto de mi propia madurez Noche y día extraño tanto tu calor Es que no puedo concebir este dolor El destino se encargo de separar Un vacío que es tan grande de llenar Siento tanto amor, quiero entregarme amor Siento tanto amor, juego por mis penas Siento tanto amor, quiero entregarme amor Siento tanto amor, juego por mis penas No te fíes ni te confíes de mi amor Me he dado cuenta que no quiero tu perdón Estoy segura de que puedo conquistar Herramientas tengo de sobra que más da Me acostumbre de ser buena para amar Es muy difícil, imposible de olvidar Con tus obras no me quiero conformar Ya lo sé, vengo a varios para enamorar Siento tanto amor, quiero entregarme amor Siento tanto amor, con el fuego por mis venas Siento tanto amor, entregarme amor Siento tanto amor, con el fuego por mis venas La muerte no pasó, esto es algo por ti Es parte ya del pasado Es mejor olvidarlo Complicidad de mi, fue la debilidad Tu habilidad convive con mi soledad Volver atrás, correcto, no lo creo Más me río de tus ojos cuando reflejan del ser Siento tanto amor, y ya no es por ti Me dediqué a vivir, y que me hicieron feliz Lo que no tuve de ti, cuando a ti me entregué El tiempo quiero ganar, contigo la perderé Solo sabes muy bien, también con un corazón Que te creyó muchas veces, incluso te perdono Mis sentimientos no los caño por nada Ahora apostaré a una mejor jugada Claro, tú los ganas no cuentas Me imaginas ese día, y me teinas de vuelta Es vueltas, que la vida me enseñaron A reírme presente, y a dejarte de lado Siento tanto amor Y no puedo esperar Es que no aguanto más Siento tanto amor Resuelto por mis penas Siento tanto amor Resuelto por mis penas Ah, ah 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 Gracias por ver el video